¿Qué es la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto? El que siembra con generosidad cosechará abundantemente, que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana o por la fuerza, sino porque Dios ama al que da con alegría. Por otra parte, Dios tiene poder para colmarnos de todos los dones a fin de que siempre tengan lo que les hace falta. Y aunque les sobre para hacer toda clase de buenas obras, como dice la Escritura, el justo ha prodigado sus bienes, dio a los pobres y la justicia permanece eternamente. Queridos amigos, aquí entonces nos está hablando de la generosidad. Otra palabra mágica no podemos buscar, ayer. Más que eso es imposible. Pero ñadego yajana yepa, yaskarba y mía yepa, yike, epeña, ñayamindu, ua yepa, yase mega, toma. Epe, ope, generosidad. Generosidad, queridos hermanos. Es ese corazón abierto en querer hacer siempre el bien. Ope, hago la generosidad en realidad. La generosidad no significa simplemente porque tengo mucha plata, hay cuajicuabohame, entero betabin, y generoso y teigopea, y generoso y teigopea, y puyera y teigopea. También es parte, consecuencia en todo caso, de la verdadera generosidad. La verdadera generosidad es, primero te utiliza el verbo, sepan que el que siembra, sembras, sembras. Porque si vos sembras, dice, mesquinamente, tendrás una cosecha muy pobre. Ape, llame, la selá, y saí, y puyito, puyito, te amo y yo bebé. Hay cuajas monas, entonces que después eso, que germina, va a ser lo poco, o también va a ser lo mucho, si es que uno es generoso. Ahí está. Y esto es lo que el Señor entonces nos está diciendo, ¿verdad? El que siembra con generosidad también. ¿Y por qué sembrar con generosidad? Y porque justamente Él ha puesto, y eso viene como resultado una cosecha abundante. La cosecha del amor, la cosecha de la comunidad, la cosecha de los bienes que nosotros podemos usufructuar dentro de nuestra comunidad. Pero aquí viene un elemento importante. Para ser generoso, dice, cada uno debe hacer una resolución en su corazón. Y ayúdenmigo en la veaña de Yara, vea, lleva, a ser una verdadera resolución, ser resueltos en el corazón. Quiero ser generoso, quiero dar lo mejor de mí, quiero ofrecer lo más lindo de mi propia vida. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.